A veces me siento grande Y a veces tan pequeño Depende con qué me compare Nunca es igual A veces me siento fuerte Y a veces tan flojito Depende con qué me compare Nunca es igual Grande, pequeño Amarillo, verde o azul Yo soy distinto Pero siento igual que tú A veces me veo enorme Y a veces tan bajito Depende con qué me compare Nunca es igual A veces estoy gordito Y a veces delgadito Depende con qué me compare Nunca es igual Grande, pequeño Amarillo, verde o azul Yo soy distinto Pero siento igual que tú Todos sentimos frío o calor Da igual el tamaño o el color Si estás aburrido Te hago reír Y si yo estoy triste Tú estás junto a mí Grande, pequeño Grande, pequeño Amarillo, verde o azul Yo soy distinto Pero siento igual que tú Grande, pequeño Amarillo, verde o azul Yo soy distinto Pero siento igual que tú Do big kids